2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 23, 21, 22, 23, 28, 29, 21, 23, 24, 29, 21, 23, 28, 20, 31, 32, 32, 32, ¡Vamos, volvemos! Esto, me está perdido en el work que veo en el que me parece Me está perdido Gracias Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Va ahí arriba! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Entrás! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Colpea de eso! ¡Vamos! 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 ¡Suba la barria! ¡Suba la barria! ¡Dale la ameaza! ¡Gancha el tiempo! ¡Gancha el tiempo! ¡Final del primer asalto! ¡El último asalto del combate! ¡Fuercito del combate! ¡Fuercito del combate! ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Los Heroes! ¡Vamos!!! ¡Vamos, señor Lenscherero! ¡Vamos, Lenscherero! ¡Ja, vamos! ¡No es Carloso! ¡Eso! ¡Vamos, dale! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Ponemante! ¡No tienes ese! ¡El último! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! ¡10 segundos! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! ¡Tiempo! ¡Pienate y no bate! ¿Y? Voy tras,zele! Decisioneros los cruces, el juez uno, Praga 행복,äretina Roja El juez dos, Praga 행복,äretina Roja El juez tres, Praga thats7 Note Y la opción excepção de revista Roja A señuelle a los representados al profesor Ramírez José Orozco Orozco